¡Oye mami! Aquí la que nos baile tiene que desalojar la pista. Dale, no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la vaquidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora Oye, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora, la batidora Para tu No se atre en mi marrón Abusador, para tu el suelo con la oya Para tu el suelo con la oya, para tu el suelo con la oya La oya, la oya, la oya, la oya, la oya La oya, 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 la oya Espérate, páralo ahí, páralo ahí Bueno, es o no es, tenía también que culiar A mí me ha puesto a culiar en una carima que eso yo no lo hago A menos que sea la intimidad Quiero que juegue conmigo como si fuera un play Que eso en el tiempo hoy no me des break Que se junca el rey como el rey Que me da el culo como en el 2006 Idolo no se tímida rompa abusadora Idolo no se tímida rompa abusadora Idolo no se tímida rompa abusadora Dale, 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 dale Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby pongo a su espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamá si te pongo a su espalda Pa' romperla, pa' romperla Pa' romperla Pa' romperla Pa' romperla Mal Fal ¡Suscríbete al canal!